Volvemos en 6 minutos Tiempo de mar Tiempo de arroz Tiempo de sabroz Hay un hombre que me hace sonreír más que mi marido Mi dentista Me dijo que me convirtiera en una experta Y que usará su misma pasta de dientes Oral-B ProExpert Siento mi boca más sana, más fuerte Oral-B es la marca número uno que usamos los dentistas Oral-B, la marca número uno más usada por dentistas en España Ahora con sabor mejorado, más fresco Cepíllate como un dentista Nueva pasta Oral-B Cuidado intensivo de encías y protección antibacteriana Cuida tus encías y reduce dos veces más la placa bacteriana Pruébala para unos dientes y encías sanos ¡Vuala! ¡Qué dientes más blancos! La semana pasada no los tenías así Es el flash ¿De la cámara? No, es el nuevo láser blanc flash Gracias a su efecto fotoluminiscente Blanquea tus dientes sin dañar el esmalte en solo una semana Láser blanc flash Dientes blancos en un flash Y para el día a día, el láser blanc Bienvenidos a Jurassic World Desalojar la isla Jurassic World Esta noche a las 10 en el peliculón de Antena 3 Nuestra colección infantil incorpora cada vez más materiales sostenibles Y como siempre, al precio más bajo posible ¿Qué más quieres? Ziman, tan sencillo puede ser Nuestra nueva colección infantil ya está disponible en nuestras tiendas Tiempo Rapidita solucionan tus comidas así de rápido Queso, jamón, vuelta y vuelta, a disfrutar Prepáralas rapidito para disfrutarlas despacito ¿Qué monos son nuestros padres? ¿Cuántos años llevan casados? 40 años el 18 de junio Sería la ocasión para reunir a todas las familias ¿A todas las familias? ¿A vuestros padres? En una fiesta sorpresa, no eliges a los invitados ¡Sorpresa! ¡Qué ilusión! Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? ¡Oh, Dios mío, pero qué nos has hecho! No lo merecemos 18 de agosto, solo en cines ¿Cuidas tus dientes en todo momento? Prueba con Trident Toral B Sin azúcar y con flúor En Maestros de Ojiblanca Seleccionamos los mejores aceites de oliva virgen extra con maestría Para elevar todas tus recetas Maestros de Ojiblanca Aceite maestro Prelavando los platos de ayer Deja de prelavar Prueba Finish Ultimate Eficaz contra las manchas resecas Incluso 24 horas después sin necesidad de prelavar Prueba el nuevo Finish Ultimate Muchas personas sufren hemorroides Anso, pomada antiemorroidal Alivia el dolor, el picor, el escozor Y reduce la inflamación Deja las hemorroides atrás con Anso Lea las instrucciones de este medicamento Y consulta el farmacéutico Descubre la calidad premiada de los colchones, almohadas y camas Emma Y únete a los millones de personas que ya disfrutan de su comodidad Visita nuestra web y prueba Emma durante 100 noches gratis Tienes que probar el nuevo Fuca Hidroenema para tu estreñimiento Cuando tú vas, yo vengo La uva blanca y sus ingredientes vegetales actúan rápido Protegiendo y calmando la mucosa Fuca Hidroenema Necesito vuestra ayuda urgentemente Hola, cariño Dame un abrazo Aquí todo el mundo sabe que soy marica Pero hay otra cosa que aún no he contado Que es el seropositivo El VIH es un estigma Decirlo es jodido Hay gente que me gustaría contárselo Qué valiente Nos vamos a poner a trabajar Confío en vosotros Solo quiero que sepan que a su alrededor Hay personas que convivimos con el VIH Y que no cambia nada Se puede vivir con una enfermedad Y no hay ningún problema La gente te va a querer igual No dejes que el herpes labial te detenga Compit acelera la curación Gracias a su tecnología de gel activo hidrocoloide Ayuda a prevenir el contagio del virus del herpes labial Algo para lo que las cremas no están diseñadas Un parche proporciona 12 horas de alivio Las cremas debes aplicarlas frecuentemente Toma el control Trata el herpes labial con Compit parche discreto ¿Sabías que tu nariz se acostumbra a los olores y deja de percibirlos? Te vuelves tonto de narices Pero los demás huelen esto Ambipur Tribolution elimina los malos olores El único ambientador eléctrico con programación inteligente Que a diferencia de otros alterna tres fragancias Frescor hasta 90 días Ahora el aparato gratis en Tribolution Le he encontrado un buen partido Uno que pagaría todas las deudas Lléveme a mí ¿De verdad vas a casarte con este viejo? La esposa Estreno en exclusiva Muy pronto en Antena 3